El Club Rotario de Coaxacualcos anunció la cuarta edición de la carrera con causa en la que se recaudan fondos para combatir y erradicar la poliomielitis en todo el mundo. El presidente del Rotario, Pedro Tiburcio Samario, invitó a que deportistas y familias participen en este evento que se realizará el próximo 27 de octubre. El año consecutivo que tenemos de esta hermosa actividad en donde los gananciales obtenidos son totalmente con un destino denominado polio plus. Los recursos que se obtengan se destinarán para comprar vacunas para tratar de contribuir a la eliminación de esta enfermedad, mencionó Alfredo Finder Villalón, integrante del club. Todos los fondos que se recauden son para comprar vacunas, para tratar de erradicar de la faz de la tierra la poliomielitis. Como ustedes saben, la poliomielitis en los años 50 fue una enfermedad letal para muchas personas. La carrera con causa tendrá dos categorías en 5 y 10 kilómetros, siendo acreedores de premios en efectivo los tres primeros en llegar a la meta. Quienes deseen inscribirse o conocer más detalles acerca de este evento deportivo pueden hacerlo mediante un mensaje al número de WhatsApp 921-205-7621. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias. Tonantzin Zapata, RTV, Más Noticias.